Decíamos que el lunes próximo va a ser 7 años de la muerte de Joan. Y Joan Flor de Vil, para quienes somos migrantes, concentró en ella una serie de racismos, tanto institucionales como cotidianos, que la llevaron a una situación no clara de cómo falleció, en donde se sumaron una cantidad de situaciones que en algún momento vamos a conversar. Lo que sí vimos rápidamente es que el racismo que se concentró en Joan, de muchas maneras, ese racismo no era la primera vez, no era nuevo, y lamentablemente quisiéramos que no se repitiera, pero lo seguimos viendo. Entonces, en ese sentido es que cada año, en cada momento, rápidamente, el racismo contra personas migrantes, particularmente contra personas migrantes afrodescendientes, para nosotros se vinculó rápidamente con lo que es el racismo contra el pueblo mapuche, y vimos que además el racismo tenía muchas ocasiones, tanto acá como en el mundo, y hoy no podemos dejar de considerar el aspecto racista que tiene el genocidio que se desarrolla contra el pueblo palestino. Entonces, en ese sentido, es que esta actividad pretendía tener y pretende tener esos aspectos, y por eso es infinitado, y por eso es una persona que va a hablar. Entonces, esperamos un poquito que llegue el rector, y invitamos a venir acá a Mauricio, que es del centro de Pío Sarabés. Gracias. les agradecemos a los que vinieron les agradecemos a Mauricio particularmente también la buena disposición que tuvo desde el comienzo y esperamos unos minutitos más y esperemos poder conversar normalmente ¿está bien? Bueno, muchas gracias por la invitación gracias a las organizaciones que están detrás de que están haciendo funcionar este tipo de instancias es evidente que la participación podría ser mucho mayor ante un tema tan relevante como el racismo que de hecho voy a tratar de poner en evidencia es quizás el gran problema de nuestra sociedad contemporánea es el gran problema que tenemos que enfrentar porque está relacionado con con una serie de otros aspectos cuando hablamos en realidad de racismo no hablamos simplemente de un concepto único sino más bien de una constelación de conceptos que dan cuenta dan cuenta de una época que con mayor o menor intensidad dependiendo del contexto histórico en el que hemos vivido en los últimos 200 años el racismo lo que ha hecho es jerarquizar la vida de los humanos establecer jerarquías entre seres humanos desde aquellos que valen de manera absoluta hasta otros que pueden ser incluso asesinados sin que eso constituya un crimen en ese sentido en lo que me toca a mí porque obviamente esto es un panel y hay otras personas que van a hablar de otros de otros aspectos particulares de cómo el racismo se encarna en proyectos políticos en lo que respecta a mí quisiera hablar un poco de lo que ocurre en Palestina como ustedes saben los palestinos hoy día están enfrentando un genocidio a manos de un ejército colonial Gaza ha sido prácticamente o sea no prácticamente ha sido arrasada completamente y por supuesto la vida de los palestinos como ustedes deben saber es profundamente racializada por los medios es decir la manera en que se presenta una noticia cuando se trata del crimen o la muerte de un palestino es muy diferente a cómo se presenta cuando muere por ejemplo un blanco digamos en la población ucraniana por la que los europeos parecen representarse de una manera mucho más entre comillas natural no sé si dar tanto contexto histórico llegamos a la cuestión de Palestina quizás ustedes manejan algunas cosas voy a mencionar así rápidamente palestina fue ocupada durante el siglo veinte fue colonizada por un proyecto colonial extranjero que es el nacionalismo conocido como el sionismo un nacionalismo judío que surge en las comunidades judías de Europa y que llevan a cabo un proyecto de colonización concreto del territorio que resulta en 1948 en la creación del Estado de Israel y la masacre de cerca de 20.000 palestinos y la expulsión de cerca de 700.000 palestinos que migran forzosamente hacia el mundo árabe en su mayoría a los países a los países aledales en base a esa cuestión la identidad palestina la sociedad palestina fue destruida y en esa destrucción los palestinos empiezan a convertirse en una suerte de parias del mundo bajo distintas formas de identidad esa es una cuestión súper interesante a propósito de cuando uno quiere complejizar de qué se trata la identidad que está profundamente ligada al problema del racismo los palestinos tienen muchas identidades hay palestinos que son refugiados que viven en el exilio hay palestinos que son ocupados digamos al interior de la palestina histórica en Cisjordán hay otros palestinos que forman el 20% de la población del Estado de Israel y que viven digamos con cerca de 60 leyes que impiden su plena integración en igualdad de condiciones en la sociedad están los palestinos de Gaza que viven en una situación totalmente diferente así como uno podría decir que en Cisjordania lo que existe es fundamentalmente un sistema de apartheid que se ha ido construyendo desde 1967 cuando el Estado de Israel tras la guerra de los seis días ocupa finalmente totalmente el territorio de la Palestina histórica ahí podríamos decir hay un apartheid después voy a mostrar por qué es un apartheid pero primero solo lo voy a anunciar pero la situación de los palestinos de Gaza es otra la situación de los palestinos de Gaza es la de un campo de concentración hacia el avión es decir es un campo de exterminio y de prueba también tendría que mencionar que existen los palestinos que podríamos llamar traidores porque son los que han creado por ejemplo la autoridad nacional palestina que han hecho un acuerdo con el Estado de Israel y han montado una autoridad que vivía se parece mucho a la policía del gueto que controla también en los territorios ocupados la vida de los palestinos entonces la identidad palestina se dice de muchas maneras pero una cuestión que a mí me interesaría poner digamos sobre la mesa precisamente a propósito de estos elementos relativamente históricos es que Palestina no es Palestina ¿no? Palestina es una es un espejo en el que nosotros podemos comprender lo que está ocurriendo en el mundo en general es cierto que así como Palestina es un paradigma ¿no? donde podemos leer la realidad del mundo también es una excepción también es una excepción pero es una excepción en el sentido en que todos los dispositivos de poder y control que nos rigen en nuestro mundo contemporáneo en Palestina aparecen de una manera absurda digamos ¿no? de una manera absoluta ¿no? pero son los mismos dispositivos de control no son otros de hecho uno de los grandes poderes que tiene el Estado de Israel es precisamente que sus tecnologías probadas en los cuerpos de los palestinos son tecnologías que luego se venden a los distintos estados están absolutamente testeadas las mismas tecnologías con que reprimen acá tanto la policía como las tecnologías que ha adquirido el ejército es decir acá en Chile el presidente puede decir acusar que hay un genocidio en Palestina y por supuesto lo podemos aplaudir por esas declaraciones pero la verdad es que mientras el Estado de Chile le siga comprando armas a Israel mientras el Estado de Chile le siga comprando dispositivos de seguridad al Estado de Israel lo que hace ¿no? es sostener la ocupación y sostener el genocidio entonces ahí hay una cuestión que a mí me parece fundamental porque muchas veces las personas ven la situación de Palestina y dicen bueno pero esa cuestión ocurre a tantos kilómetros de distancia ocurre tan lejos de nuestra realidad ¿no? pero resulta que la realidad de vivir bajo cámaras de vigilancia ¿no? la realidad de estar controlado a través de los dispositivos celulares que ocupamos con mucho gusto ¿no? la realidad de que cuando finalmente se produce una fractura social ¿no? y el pueblo aparece en las calles ¿no? en realidad el Estado aparece solo en su forma policial ¿no? bueno esa es una cuestión que 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 también vivimos acá ¿no? que también vive el Walmart ¿no? es decir eh podemos hacer infinitas analogías de lo que está ocurriendo en Palestina en otros lugares del mundo ¿no? y siempre vamos a encontrar siempre vamos a encontrar las mismas respuestas ¿no? siempre vamos a encontrar que detrás de esa cuestión hay alguien que está lucrando hay alguien que está haciendo un negocio eh y hay una estructura que rige las relaciones internacionales que es una estructura profundamente racista ¿no? hoy día hay un genocidio en Palestina ¿no? eso todos lo sabemos pero también hay un genocidio en el Congo también hay un genocidio en Sudán ¿no? la relación que la la situación que viven los palestinos es muy parecida a la situación que vive el pueblo saharaui por ejemplo en la en la ocupación marroquina y es muy parecido a lo que ocurre en el Gualmaco no sé si ustedes han ido a a a la a la laucanía pero es una zona militarizada ¿no? entonces eh para mí esa esa es una cuestión primordial es decir que podamos entender que cada uno de los espacios eh donde podemos leer que existe racismo no es otra cosa que eh una eh una efectuación ¿no? de eh un racismo que se repite y se repite y se repite en distintas partes del mundo y esto tiene que ver también con la aparición de eh o sea por un lado tiene que ver obviamente con la instauración de eh ciertas formas de comprender los estados naciones ¿no? ciertas formas de comprender los estados naciones ¿no? los estados naciones surgen bajo ciertos principios racistas ¿no? eso es una cuestión que que tenemos que que comprender ¿no? pero también sabemos que al interior de esos estados naciones se dan políticas que tienen diferentes formas ¿no? 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 una de ellas es especialmente mortífera ¿no? que es el fascismo y lo que estamos viendo en el mundo es la aparición de un nuevo fascismo y la reproducción de otras formas de fascismo que están apareciendo no solo en Europa están apareciendo también en América Latina y están apareciendo en Estados Unidos ¿no? ¿qué es lo que hace el fascismo fundamentalmente establecer eh discursos dicotómicos ¿no? discursos donde las cosas nunca nunca hay ambigüedad y por lo tanto nunca hay pensamiento crítico ¿no? lo blanco es bueno lo negro es malo ¿no? el pensamiento dicotómico es eh es la manera en que por ejemplo el sionismo hoy día ve a los palestinos ¿no? cuando ustedes les dicen el terrorista ¿no? el grupo terrorista jamás por ejemplo ¿no? bueno al tiro hay que poner una una alerta ¿no? porque generalmente cuando se habla de terrorista ese es un mote que se pone desde un lugar específico y se le pone generalmente a los pueblos que están en lucha ¿no? es decir se habla de terrorismo cuando un pueblo se levanta contra la opresión ¿no? mientras que eh bajo los mismos principios racistas ¿no? y también hay un concepto que puede ser útil para el análisis que es el orientalismo ¿no? que también está muy profundamente implicado con la racialización también de los pueblos bajo ese principio Israel aparece además a los ojos del mundo o del de cierto mundo ¿no? eh como una democracia ¿no? y ustedes se podrían preguntar ¿cómo podría existir una democracia ¿no? que somete a más de cinco millones de personas a un sistema de apartheid ¿no? con una estratificación social eh cisjordanian para que eh entendamos qué significa vivir bajo un apartheid ¿no? es un territorio que está profundamente fragmentado ¿no? eh se han establecido verdaderos bantustanes que es el término que se ocupaba en en Sudáfrica para definir a los territorios eh a los territorios segregados ¿no? bantustanes que están completamente atravesados por mallas de asentamientos ¿no? asentamientos de colonos eh que se ubican siempre en las alturas es decir funcionan además como un panóstico que vigila constantemente la el movimiento de la población palestina ¿no? la aparición de un nuevo sionismo un sionismo religioso ¿no? en los últimos treinta cuarenta años eh ha convertido a los colonos fundamentalistas en la punta de lanza de la colonización y están atacando permanentemente a la población palestina que vive en las aldeas de los valles ¿no? todo eso bajo un programa eh en el que eh este nuevo sionismo el sionismo siempre ha sido racista y siempre ha sido eh coloniando ¿no? pero este nuevo este nuevo sionismo que además tiene el componente religioso ¿no? está además articulando una retórica sobre el territorio eh en la que es necesaria la aniquilación de la población ¿no? la población palestina bajo la idea de que esa es una tierra prometida una tierra prometida por Dios a un pueblo elegido ¿no? si queremos ver las analogías yo por lo menos no veo tanta diferencia entre un pueblo elegido y una raza eh pura eh ni entre una tierra prometida y un espacio vital ¿no? es decir el el mismo fascismo los mismos componentes que le dieron forma al fascismo hoy en día se replican pero se replican no solo en Israel no solo en no solo hacia los palestinos ¿no? es un sentido común que empieza a ahogar el pensamiento y aparece en distintas instancias ¿no? y tiene funciona no solo a través de grandes retóricas sino también a través de micro fascismo ¿no? porque se instala en la vida cotidiana ¿no? esa es la la discriminación que nosotros también podemos ver aquí en 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 nuestras ciudades ¿no? entonces bueno lo dejo ahí para que puedan eh dejamos después pegamos una vueltita porque vamos a a conversar está el rector acá eh y que está súper preocupado porque estaba en una reunión y y ha tenido la bueno muchas gracias bueno muchas gracias a Movimiento Migrante a Mauricio todos los amigos amigas que hoy día nos acompañan creo que es muy importante realizar esta actividad amigas que me topó con una reunión de directorio que se fijó justamente también hoy día la audiencia sé que tenía que estar ahí y tengo que devolverme pero solo para comentar un poco la importancia de este evento y también de las ideas que estamos compartiendo escuchando a Mauricio me recordé de una lectura reciente yo no la conocía la novela de Theodor Hertz que se llama Al Neuland es una novela que escribió Theodor Hertz eh toda su otra obra fue eh política una obra de manifiesto eh de digamos el manifiesto del movimiento sionista en el siglo diecinueve en el siglo diecinueve treinta es la novela y tiene elementos que yo creo que son importantes para hablar sobre el racismo porque la novela anticipa lo que estaba diciendo eh Mauricio se trata de un de un de un de un de un personaje que vive en Viena eh y por distintas circunstancias de la vida está muy angustiado porque obviamente está viviendo una un hecho que vivo que era la eh la estigmatización de su identidad judía en Viena en el siglo diecinueve y la 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 imposibilidad de eh vivir en esa condición y el tema de la negación de su identidad final el hecho de para poder yo vivir tengo que negarme y frente a eso decide hacer un viaje viaja por el mundo y escapa a esa realidad porque no no puede incorporarse a la asimilación de la modernidad hasta que conoce que existe un un proyecto de colonización en en la actual tierra y él lo va a conocer pero ya el proyecto ha pasado por varias etapas varias décadas ya está avanzando y la la descripción que hace es de un por decirlo así una modernidad ideal realmente es extremadamente deseable es un proyecto donde todos quisiéramos vivir allí ¿por qué? porque es una sociedad igualitaria basada en la cooperación basada en la ciencia basada en un proyecto de civilización avanzada en lo tecnológico incluso podemos decir que es casi socialista ya es un proyecto que supera todas las contradicciones de la modernidad y permite una vida muy muy plena y que en ese contexto la población autóctona que la describe se ha plegado voluntariamente a esa vida porque en el fondo la ha sacado de la barbarie la ha sacado de la oscurantismo le ha superado todo su atavismo ligado a a su religión a su identidad a todo lo que es por decirlo así las condiciones del orientalismo y por tanto puede empezar a asimilarse ¿no? ¿y cuál es la gran amenaza que descubre este viajero que por ahí es que hay un rabino muy fundamentalista que amenaza ese proyecto porque él está con un proyecto no ilustrado que va a contaminar esta sociedad ideal y la va a llevar a una un contexto digamos lo que llamaría un sionismo religioso que lo va a sacar de los marcos ilustrados de la que en ese marco ilustrado no hay racismo el racismo está por decirlo así en este mal sionismo que es un sionismo religioso fundamentalista pero si uno supera eso esta es una sociedad perfecta yo creo que eso lo que nos cuestiona es que hay problemas que ya identificó la escuela de hay que volver a adorno hay que volver a hay que volver a leer aquella dialéctica de la ilustración que muestra que los problemas del racismo no son ajenos a la construcción de la identidad ilustrada por tanto no es un problema tánico como siempre se dice de que todas las condiciones del racismo siempre han existido en las sociedades ya es un problema por decirlo así eterno y por tanto como condición eterna una condición natural insuperable sino que hay una condición especial que es la del racismo en la ilustración en las condiciones de la modernidad que tienen marcos más complejos de realidad si uno ve la historia de la evolución de la idea de dignidad humana uno puede considerar que en Roma por ejemplo la idea de dignidad no era en su origen una categoría universal los dignos eran aquellos que eran dignos de lograr esa dignidad es decir un mérito era una conquista aquel que era en batalla por su mérito por su riqueza por su gloria por su fama por su triunfo se lograba considerar digno de ser así hasta que distintas tradiciones por decirlo así universalistas los estoicos estamos hablando de visiones digamos en las que también incluso el cristianismo aportó pero distintas escuelas visiones que permitieron ampliar la idea de la dignidad una dignidad universal esa dignidad universal empieza a romper también esta idea esta mental y empieza a universalizar una idea de que todos podemos ser ciudadanos ciudadanas del mundo pero ese proyecto obviamente está marcado por la contradicción de que la esclavitud necesitaba su existencia de dignidades diferenciadas o de la negación de la dignidad derechamente de algunos y de algunas que estaban en esta existencia pero la el problema que a esa condición ya era antigua agrega la ilustración y la modernidad es que naturalizas esa diferencia a partir de la idea de que hay algunos que están dentro del marco de la civilización del marco del ilustrado del marco de esa modernidad que justifica la exclusión de aquellos que no están en ese marco y por lo tanto aquellos que no están en ese marco indígenas los que no están en este en este marco europeo occidental atlantista merecen o tienen que ser tutoriados o mentorizados para que puedan llegar a ser salvados de sí mismos de su propia condición hace unos días también leí una entrevista a una autora francesa de origen argelino que planteaba lo siguiente a nosotros a mí en particular siempre sentí viviendo toda la vida en Francia hija de migrantes argelinos que tenía que negarme a mí para poder ser alguien aquí en esta sociedad no podía ser yo en esta sociedad si tenía que mantener mi identidad y por lo tanto la única forma de integración de la sociedad francesa es negando lo que soy y por lo tanto yo me revelo eso y ofrezco que mi identidad es también una identidad posible y no estoy dispuesto a integrar frase muy dura porque obviamente de lo que se espera de un migrante es que se integre entonces ellas decían no lo que hay es hoy día una política de amaestrear amaestrar a los migrantes para que sean dóciles a los marcos de la sociedad de acogida pero no hay una sociedad integradora porque para la integración sería necesario que yo acepto a los en toda su diversidad en todas sus condiciones y eso es lo que se niega y se niega con una razón que es ilustrada que su identidad su cultura es inferior es subalterna es una condición que debe ser superada porque no está bajo los marcos de la ilustración sino de la barbarie entonces ella dice yo quiero reivindicar la barbarie elementos disruptivos obviamente para quienes participamos de los espacios como las universidades donde cultivamos el saber ilustrado pero creo que nos supera en nuestra identidad y nos obliga a pensar muy de fondo que elementos tenemos que cambiar en nuestra forma de docencia en nuestra forma de construcción de saber porque definitivamente el racismo la construcción de la diferencia tiene bases epistemológicas tiene bases en niveles que están mucho más allá de simplemente los dispositivos políticos son marcos de concepción de la humanidad misma de la condición humana de las diferencias que se establecen sobre ese carácter así que creo que dar esta discusión es sumamente interesante requiere tiempo requiere marcos de ampliación de nuestra racionalidad en términos de que hemos construido unos relatos donde los derechos humanos parten en 1789 antes no ha habido nada y al mismo tiempo solo se puede avanzar si nos subimos a un carro que es siempre lineal y siempre progresivo sobre una base de concepción de derechos que van negando también otras existencias entonces creo que hay que generar un marco crítico para ese tipo de proceso de construcción de lo que podríamos llamar una nueva generación de derechos humanos muchas gracias y lamento no poder quedarme para poder seguir esta discusión tan relevante muchas gracias bueno llegó Michelle Michelle es activista de varias organizaciones que tienen que ver con con este con la fuertesendencia en este país y desde comienzos de estas actividades que hacíamos en 30 en 30 ha participado con con nosotros en esto que es nuestro compromiso contra el Brasil la vieja Michelle viene mucho después vamos a hacer una ronda y conversar de otra la hicimos otra ronda entiendo muchas gracias compañero y todos aquí presentes parto por pedir mil disculpas que trabajo en un lugar bien complejo y de repente para salir del centro esto complicó pero bueno aquí estoy y agradezco también el espacio y lo curioso es que las personas mayoritariamente que están aquí presente son personas que no son negros no sé si alguien más que no tenga mi color se considere negro acá y son mujeres y hombres que de repente no estén expuestos a lo que vivió Joan hoy en día pero lo importante es lo que se está haciendo que es lo que requerimos como comunidad afrodescendiente el acompañamiento la orientación y la alianza con otras organizaciones y con las personas que no están expuestos a vivir esto muchas veces no lo han vivido tampoco pero sí están dispuestos para alzar la voz con nosotros y nosotras para decir no al racismo me llamo mi cariño Josef soy trabajadora social de profesión como dice Edu desde que empezó el movimiento en contra del racismo en 30 a 30 hemos estado en distintos espacios y lugares para alzar la voz para decir lo que yo en su momento no puedo decir que es tratarla diferente por ser distinta por ser de otra nacionalidad por tener otro color por no hablar el idioma interpuesto por el territorio de acogido hoy en día una de las cosas muy importante que tenemos es este espacio donde debemos sentar escucharnos saber las vivencias de las otras personas y ver también la posibilidad de soluciones muchas organizaciones trabajan para ver cómo se puede solucionar entre comillas el tema del racismo institucional en este país no sabemos que no hay mucho que hacer porque la agenda todavía no está para luchar en contra del racismo hace prácticamente dos años va a ser dos años que participé en el primer foro permanente para afrodescendientes que se levantó en Durban cuando hicieron un encuentro casi todas las relaciones negras que se encuentran expuestos a lo que le pasó a George Floyd en Estados Unidos y en esta conferencia de Durban se tomaron varias decisiones que iban a tener un impacto global sobre las personas negras y una de estas ha sido el foro permanente de afrodescendientes en las Naciones Unidas bueno es como una línea en el alto comisionado de derechos humanos para que las personas afrodescendientes pudieran expresar sus vivencias proponer soluciones y que Naciones Unidas junto con las otras agendas porque estamos en la agenda del desarrollo sostenible del veintidenta y recientemente en veinte veintidós se está hablando del foro permanente para afrodescendientes puesto que el foro permanente para indígenas y otros tipos de foro para otras disidencias tienen mucho tiempo desde que se está celebrando y aún así las cosas que proponen la gente negra en el foro no muchas veces pueden tener una respuesta pronta porque si bien es cierto para traer a la gente negra a América o distribuirlos en el mundo no ha sido difícil porque la gente negra estaba con la idea en aquel momento de que iban a ir al dorado a un otro país donde sea mejor que África hablando del continente que es lo que ellos han sabido de la gente que han llegado allá que no sea negra de eso han dicho hasta en mi país cuando alguien actúa mal dice que tiene tiene el corazón negro o muchas veces cuando es una muy buena persona le dice ah es que tiene piel negro pero es un corazón grande esto es como es una oración que nos hicieron desde aquellos tiempos para poner en nuestra cabeza que los negros somos malos no nos queremos entre nosotros siempre vamos a estar peleando siempre vamos a estar en la escasez porque no podemos surgir y obviamente la colonización ha hecho su trabajo bien hecho que era dividir a los negros hasta que también nos interpusieron un discurso de que desde guinea que es la parte donde mayoritariamente vienen los negros desde guinea el negro odia al negro o sea yo ahora tengo tres años pero mi país Haití es la primera república negra que ha sido que ha sido independizado a pesar de que lo haya pagado con dinero en efectivo pero compró la independencia para decir no a todo tipo de abuso y malos tratos a todos todas y todos los seres vivientes esta libertad este este clamor de libertad no era para los haitianos que vivían en el territorio solamente era para todo ser viviente era todo ser humano aquel que fue beneficiario de esta independencia de esta libertad que se saborrió el primero de enero de 1804 a través de la sopa de Yu donde se hizo una gran sopa donde todos los exesclavizados hayan comido en una sola olla a través de lo el movimiento que se que se puede traducir de que soy porque somos porque luego de esta independencia otros héroes de la independencia han ayudado a muchos países a nivel mundial a decir no también a todo tipo de abuso y violación de derechos humanos que estaban siendo víctimas estas personas yo estoy escuchando con mucha atención a mi antecesor cuando hablo del exterior que tienen sobre la persona negra podríamos decir que a mí me han gritado fea ¿quién diría que yo soy fea? yo me veo bonita y yo sé que soy bonita pero me están dejando saber que soy fea porque soy negra porque mi nariz es grande porque tengo los labios más ruedos porque tengo mi cabello así y también me dicen que tengo el cabello malo y hay muchas personas que me da un segundo hay muchas personas que no pueden entender hasta ahora la conceptualización del racismo en que afecta a la gente negra voy a terminar por decir una de las cosas que hace el racismo es matarnos el racismo nos condena a la muerte el racismo nos condena a todo tipo de enfermedades el racismo nos condena a sentirnos inferior nos afecta psicológicamente y de desarrollarnos económicamente porque cuando no tienes fuerza para levantarte temprano para ir a trabajar no estás feliz y no ves trabajar solo quieres morir no quieres surgir no quieres crecer entonces hoy por hoy yo como mujer como negra como haitiana como migrante en este territorio como madre y como activista defensora de derechos humanos estoy aquí también en este panel en memoria de Juan Flor Ville para pedir también a la sociedad y a los y las que nos escuchan que nos ven que ven toda la voluntad de nosotros para colaborar en el desarrollo de este territorio y no solo de este sino ya a nivel mundial donde somos los haitianos condenados para emigrar mientras tanto debemos ver cómo podemos gestionar una mejor convivencia para un mejor desarrollo en nuestro territorio gracias si hay algo que hacemos ahora uno de los dos o no voy a bajar para que no tengan que salir y bajar el trófano primero me escuchas bien ¿no? voy a hablar el trófano primero quería 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 agradecer esta la oportunidad ¿ah? ¿o del micrófono? ¿quién queda grabada? ¿ahí? ¿no? 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 bueno tenemos un auditorio estrenado poco y seguimos teniendo estos problemas técnicos esperamos que pronto desaparezcan porque la verdad es que es un problema hay muchos micrófonos que todavía no logramos a los sistemas operativos primero diría agradecer la instancia ¿sí? y yo no me voy a hacer ¿está grabando esto? me voy a ser un poco responsable de este espacio porque estoy de esta universidad y la verdad es que encuentro que es una temática que la verdad es que más que pertinente y urgente y me preocupa que seamos tan pocas personas y creo que hay que decirlo porque claro la grabación aparece con ustedes hablando pero me preocupa que estemos en una que no creo que sea de este espacio universitario creo que es un problema de la sociedad como comentaba inicialmente donde parece que estuviéramos atomizados en una serie de cosas y nunca tenemos tiempo de nada ¿no? porque tú decías bueno es algo lejano es algo que está pasando a muchos kilómetros de distancia pero parece que estamos acostumbrándonos a funcionar a través de la pantalla como también decías y y como como si esos deditos para arriba esos corazones generaran algo cuando en realidad lo que necesitamos es ver cómo nos activamos y alzamos la voz y hacemos acciones concretas por un lado disculparme al nombre de mi comunidad por no tener este auditorio repleto de estudiantes que están fuera por cierto que probablemente ni siquiera saben lo que está pasando aquí dentro y y que probablemente muchas veces como menos que están en clase hablando sobre estas temáticas porque si están interpelados interpelados pero eso por un lado y por otro lado también agradecer que en particular que mencionen un poco de la historia de aquí que es una historia de nuestro continente que nunca ha mencionado son las referencias como las hizo el rector hace un momento cuando hablamos de derechos humanos la referencia que se viene a la mente es la declaración pero el hito de la recurso francés y pocas veces nos preocupamos de mencionar uno de los mitos importantes como fue la independencia de Haití más allá de lo que va ocurriendo después a continuación y creo que es más apasionante y muy interesante es un hito que debiera marcarnos como continente ¿no? y algo pasa con esa amenación exactamente exactamente yo también creo que el racismo no lo permite y más allá de intentar a mí me gustaría por lo pronto saber por ejemplo cómo ha sido tu inserción en este país decías me han dicho han hablado sobre mis características físicas han hablado pero me gustó que partieras diciendo soy trabajadora social me gustaría saber en qué desempeño y cómo ha sido esa experiencia aquí porque si no siempre estamos como hablando por los otros las otras ¿no? hablamos con mucha facilidad por ejemplo de las mujeres musulmanas como si se nos diera derecho sin conocer en profundidad cuál es el pensamiento por ejemplo de la mujer musulmana es muy fácil ver un velo e imaginarse muchas cosas estoy pensando en las lecciones feministas por ejemplo pero me gustaría escuchar eso cómo ha sido tu inserción en nuestro país y en ese sentido también como para poder quizás retratarlo representarlo cuando trabajamos en clases y hablamos por ejemplo de derechos humanos y hablamos de inserción y hablamos de migración de primera voz en el fondo no voy a decir este ejemplo de lo que ha sido para ti la inserción muchísimas gracias estimada perdón que no no me acuerdo de su nombre y que no dije mi nombre Isabel muchas gracias bueno como trabajadora social bueno yo resido en Chile hace 10 años cuando llegué a Chile yo antes vivía en Brasil en el sur de Brasil en Bichipa cuando ingresé a Chile primero no entendí el funcionamiento de Chile porque tenemos que entender y saber que Chile es único en el continente Chile no es un país donde sea tan fácil la inserción social no es tan fácil hacerse amigo chileno además del español que es un poco más distinto a los otros españoles de la región y el chileno es sensible de oreja pareciera que son los únicos que no están sordos porque casi toda América habla fuerte pero en Chile cuando se habla con el tono de voz mío ya me dicen que está gritando he tenido que primero reducir de mi tono vocal para que la gente no se enojara ni para que me entendiera que yo estoy guiando cuando quiero utilizarme y ahí empecé a trabajar en un pequeño supermercado donde la gente no le gustaba mi manera de atender porque yo no entendía el nombre de los productos pero cuáles eran los productos era tallerín era cambiado era confort era homo pero cuando me decían homo yo entregaba un producto yo hice homo me dicen no es que es homo soft y homo no sé qué y cuando me dicen confort yo entrego confort me dicen no es que quiero de nobelín no sé dije entonces qué quieres no yo quiero ah yo dije es papel higiénico no es confort sí aquí se llama confort en un otro momento cuando vi 20 mil pesos dije ah tiene un billete muy grande con eso se puede comprar muchas cosas y una vez fui a a la feria empecé a comprar muchas cosas hasta compré ollas pero las ollas valían 7 mil pesos entonces compré tres eran casi 20 mil más de 20 mil pesos y yo pagué y me empezaron a mirar y me dicen parece que tú recién llegaste acá dije no ¿por qué? me dicen no porque eso estoy comprando por 60 mil pesos y 60 mil ¿quién tiene tanto dinero en la calle así en la mano? me dicen no es que en Chile la plata es distinta bueno en Reúlita Dominicana 60 mil pesos dominicano es mucho dinero 60 mil bordes en Haití también es mucho dinero 60 mil reales es mucho dinero 60 mil soles es mucho dinero entonces que son los territorios donde yo haya pasado antes de llegar a Chile y me generó mucha conocida bueno tuve que devolver las cosas porque me dio vergüenza y me probé en casa cuando me di cuenta que había muchas mujeres negras y haitianas cada una con un poche y algunas buscando trabajo y una de las cosas que me llamaba la atención era que cuando yo preguntaba ¿en qué quieres trabajar? me decían en la oficina y yo no pues no puedes trabajar en lo que sea ¿cuál es tu especialidad? ¿qué quieres hacer tú en Chile? no es que da igual porque quiero dinero o quiero dinero y la mayoría de ellas eran personas que por primera vez salieron tenían una familia detrás que las inspiraba y entonces tenían que estar mandando remesas cuando yo me atreví a hacer trabajo en la municipalidad de Santiago porque yo ya he hablado a mi español ya he trabajado en Brasil como secretaria bilingüe a otros datos que yo hablo cinco idiomas entonces dije ¿cuál tengo que poder hacer? que no sea trabajar en un restaurante ni aseo en Chile pues si fuera esto el restaurante tendría que ser de mesa como mesera o sea pero yo como soy la más pequeña de mi familia no me han dejado hacer nada mucho entonces a mi no me gusta como estar levantando y bajando haciendo cosas para mi era como un honor también pensar en eso en un territorio ajeno y como era Chile cuando llegué y bueno me aceptaron el trabajo en la municipalidad de Santiago y ahí empecé a trabajar como profesora de los funcionarios para que quieran trabajar con haitianos y ahí empecé a boletear luego seguí y me están pidiendo el cuarto medio yo ya había terminado en mi país pero Chile no lo reconoce por lo que yo volví a pasar cuarto medio a hacer dos por uno y nivelar en el liceo de adultos que está en Carmen con San Francisco muchas gracias entonces ahí también me dieron interesantes los profesores me dice amigos y amigas empecé a tener pequeño contrato de traducción y me siguió saliendo de trabajo y seguí trabajando y dije no después de esto quiero entrar en la universidad en la universidad en la PSU se fue más de 61 puntos y pude optar a un cumbre en la universidad distanciado pero mi pareja no le gustó tanto la idea de que yo fuera a estudiar porque yo tenía una niña pequeña y yo tenía que estudiar y él también tenía que trabajar y entonces empecemos a tener un pequeño problema le dije bueno entonces vamos yo voy a tener que elegir algo yo me voy de aquí con la niña tú sigues manteniendo la niña yo veo que hago con ella pero yo quiero estudiar esto es mi lado porque mi mamá yo no sabía leer y ella me obligaba a hacer las tareas y su sueño era que yo fuera profesional que yo no levantara sacos como ella hacía que yo no trabajara levantando paneros como ella hacía que yo nunca me di cuenta de la cantidad de fuerza que ella hacía para que nunca me faltara nada cuando ella falleció sí yo tuve 14 años o en 2010 un poco después del terremoto Haití estaba en el suelo entonces la vida me empezó a mostrar sus cintas y en el momento quiero ser profesional para honrar la memoria de mi mamá porque eso es lo que ella siempre quiso hacer para mí ella siempre quiso que yo no estuviera levantando piso como ella lo hacía ella murió muy temprano tuvo 46 años cuando falleció empezó a una enfermedad de cáncer tuvo entonces yo en Chile cuando perdí el cupo porque mi pareja me dijo que volviéramos a vivir en Brasil empezamos a vender todo pues después cuando dijo que se cerraron las matrículas en las universidades se certificó que ya lo podría estudiar me dijo no entonces ya nos vamos a ver así quedemos en Chile porque yo tengo un nuevo contrato con el cupo entonces tú sigues aquí y yo también dije bueno yo no voy a volver a Brasil tampoco voy a quedar en la casa me matriculé en AIA que es un instituto profesional busqué me matriculé allí para estudiar técnico en trabajo social yo iba a estudiar con la niña tomé el programa me levantaba a las 5 de la mañana preparo mi hija la llevo al jardín voy al trabajo cuando ella termine yo la voy a buscar y voy directo al instituto vuelvo como la 11 media noche todos los días pero me aseguro de que hay comida en la casa para el hombre si no voy a tener que estar discutiendo y respondiendo esto y los trabajos yo los hago después cuando llego y etc cuando termine el técnico yo dije escucha que no tengo firma no sirve tengo el conocimiento pero no podré redactar y firmar un informe social yo hice seguimientos todo seguir y terminé la carrera profesional me separé fui a vivir con mi hija no en las ondes tengo trabajo algunas empresas y organizaciones de contacto como trabajo de trabajadora algunas están en Reino Unido en Estados Unidos entonces me van a encontrar en vez de pagarme por mes y en Chile me ha ido muy bien no tengo de qué cojar creo que generalmente les gusta mi trabajo porque bueno yo trato de verme como señorita seria me comprometo en las cosas me involucro también con personas que tienen experiencia como Edu como Pancho y otros compañeros que están en el mano me he incluido hasta que fundé una fundación que se llama Conclare Investigativo de las Ciencias Políticas y Sociales CIGIS la sigla donde hacemos acompañamiento sociológico representación legal traducción en la línea de justicia lingüística reportes a Naciones Unidas sobre derribas que pasan a la gente negra en Chile y otras personas que visitan en los centros de vigilancia para ver provocar a las personas y qué es lo que pedimos para que se lo recuerde en su vida y toda la cuestión bueno yo resumen y ahora estoy haciendo licenciatura en trabajo social y hay un estudiante de esta universidad que está haciendo su práctica en la fundación donde yo soy presidenta que es un joven que tiene una organización también que se llama Perla Negra que está haciendo la práctica allá y es muy interesante lo que él sepa y también es muy interesado en saber y la fundación tenemos una línea académica donde tenemos una doctora con más visibilidad y su acuera y toda la cuestión y ahora trabajo en la embajada también y no soy trabajador pero trabajo allá y trabajo con otras organizaciones también me apoyo me hago y propongo nuestras zonas en el espacio no 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 vengo a pedir ni a escuchar para irme vengo a ofrecer lo que yo puedo hacer para mejorar el problema de la organización y vemos cómo resolverlo juntos y participo en cuestiones así entonces para mí Chile no ha sido tan difícil para yo insertarme en la sociedad y si me hice profesional en Chile una mujer independiente hay alguna pregunta más porque me interesaba acá con nosotros hay familia de Johanna y quisiera darles unos minutos para que pudieran decir algo siempre han estado en todas estas actividades que hemos hecho y le damos dos minutos y después hacemos una última ronda porque creo que el compañero me quedó a dar un cosa pendiente en la primera vuelta sí creo que Juanita sí no era lo mismo para 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 quedaba en este baño quedaba con chicas de miedo buenas tardes muchas gracias por la oportunidad de de hablar hoy día agradecer porque están acá lamentablemente lo que le sucedió a Johanna el 30 de agosto del 2017 marcó su su vida en su en su estadía acá en Chile y lamentablemente terminó con sus fallecimientos que con el apoyo de la familia hemos logrado sostener y en ese minuto levantar un grito desesperado de ayuda y de apoyo porque lo que le pasó a ella no era justo por ser una mujer migrante principalmente de raza afrodescendiente tuvo un trato de violencia institucional y además de exposición a los medios nos vimos en la obligación de instalar distintas acciones legales las cuales las que hemos ganado las tres que hemos tenido se recuperó su hija hicimos una demanda contra la OPD de Loprado que se ganó en primera instancia ellos apelaron y en segunda instancia también se gano lo que nos dio el paso para hacer la cuarta acción legal la cual está todavía en un juicio porque estamos solicitando ya un apoyo económico para sus hijos porque iban a tener tres hijos dos en Haití varones más la niña acá en Chile que es chilena contarles eso que todos los años la recordamos hacemos del treinta a treinta y estas instancias no solamente con el afán de 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 recordarla a ella sino de de decir que nunca más puede pasar porque hoy en Chile hay niños afrodescendientes niñas niños de adolescentes que son chilenos y que sus familias no deben vivir lo mismo que nosotros vivimos eso les quería comentar y además hablar David Jordias quien también conocía buenas tardes quiero agradecer a todos que son aquí presentes principalmente a todos los que acompañamos en esa tragedia que pasaba Joan Roddy al momento que llegó recién aquí en Chile yo no sabía nada yo no sabía nada y también agradecer a la señora Roxana que recibimos y esa familia acá que dar todos los seguimientos junto a la organización y nosotros nos sentimos acompañados porque desde este momento cada vez llega a la fecha y siempre actividades nosotros nos sentimos como no somos sólidos y quiero mencionar algo también a la señora Isabel señora señorita la actividad de Haití para concretizar su independencia se conoce como la revolución francesa nunca quiere decir que nunca quiere tener otro nombre que hace y también esa acta no tenemos ahora estamos investigando para recuperar eso porque no hace pagar para reconocer nuestra independencia siempre dijo o sea no siempre dijo siempre había dicho que nosotros estamos durmiendo pero cuando nos despertamos será el día porque creo que hay otra revolución que tenemos que hacer pero tenemos siempre que está unido y creo que en este momento estamos trabajando eso los haitianos porque no conocemos nuestro esfuerzo lo que podemos hacer solo no queremos hacerlo como lo hacemos antes pero si es necesario hay que hacerlo porque no podemos dejar que nuestra independencia hacia abajo de la mesa somos libres y como ayudamos a todos otros países en tema económico ahora no conocemos el país más pobre del mundo pero no éramos así con la curva que está sonido Francia y algunos más porque imagínate nos prestamos plata no tenemos plata para pagar la independencia nos prestamos plata con un tasamado muy alto y tenemos que estar pagando eso por eso la economía se va al piso y muchas cosas más nuestra historia muy fuerte 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 pero creo que vamos a llegar a un tema muchas gracias eso bueno este dos previas a a pasarle a a yo creo que estamos en un periodo más que terrible yo no sé cómo podemos dormir tranquilos pasa lo de palestina en perú no hay una dictadura de delincuentes y es normal acá encontramos la violación de derechos humanos todos los días y es normal entonces estamos en un periodo del cual hemos puesto como viable este crimen es asesinato masacre es racismo como parte cotidiana y normal nos enteramos por las noticias y ya pasamos otras noticias ahora el fútbol y la segunda pata es lo que mencionabas tú que la gente lo que hace hace el click que el computador la cosa resuelta ya compartí y puse un corazón y la única salida que tenemos es volver a las calles si no salimos a las calles si no nos tomamos esos espacios nunca van a perder estas cosas entonces yo creo que desde el punto de vista tenemos un compromiso muy grande con todo lo parecido porque es el símbolo de una concreción se sintetiza ahí se sintetiza todo lo que está pasando en el modelo interracional de dominación neoliberal que además utiliza el racismo y eso en los periodos de crisis como los que están viviendo porque alguien tiene que ser culpable del fracaso del modelo y ese alguien son los negros son los árabes son los que no son occidentales son los que tienen oro de indio entonces encuentra su culpable que es el sector más feliz de la sociedad y de eso tenemos que reaccionar de alguna manera entonces yo le pediría a Mauricio no a Mauricio en relación al tema de de Palestina que actividades se deben impulsar hoy en día para apoyar la causa de Palestina gracias si me complementaron lo que dice el compañero lo que pasa es que por Palestina hemos salido a la calle hemos hecho marchas se han hecho peticiones al gobierno no hemos ido a cortar a mirar ahí para simular los caídos frente al ministerio en relaciones interiores sin embargo Chile no rompe relaciones con Israel sigue comprando armamento con el que nos reprime sigue enviando químicos en barcos que salen de Valparaíso para las armas que que fabrica Israel entonces salir a las calles que no puede ser yo creo que hemos salido a las calles pero no yo creo que le preguntaría compañero que otra posibilidad de él en lo que deberíamos acompañar en esta solidaridad con Palestina porque se cumple un año ya en una semana más de este genocidio que del último genocidio que están haciendo ahora también está en Líbano está eso salir a las calles dice Francisco pero basta salir a las calles podemos salir a las calles perdón Juanita salimos 100 y deberíamos salir 100.000 claro o sea si no no somos fuerzas sí bueno hoy día hoy día en la mañana estuve en un encuentro en ahí en el centro en el en el colegio periodistas de Santiago y apareció un poco con este tema conversamos sobre formas de resistencia sobre la importancia de también transversalizar las luchas y después yo me fijé que en la en Twitter la gente de la de de la coordinadora por Palestina puso un extracto de de la de lo que hablamos ¿no? eh e inmediatamente alguien respondió basta de de hablar ¿no? hay que actuar basta basta entonces yo le digo bueno pero también el pensamiento puede ser subversivo también el pensamiento puede provocar ¿no? puede articular formas de lucha también eh y me dicen ah sí claro ¿cuál tipo de pensamiento? ya no le respondí más pero eh entonces estamos acá y el problema es el inverso ¿no? que es eh bueno y y y qué hacemos porque salir a marchar parece que tampoco resulta ¿no? parece entonces claro nos movemos en una estos son problemas que estos son problemas que existen para para todos para todos los movimientos porque precisamente aquí no hay que olvidar digamos que una cuestión que sí es fundamental es que vivimos en una sociedad eh capitalista vivimos en una sociedad en la que los medios de producción no sólo tienen un no sólo tienen una relación digamos de propiedad de unos pocos ¿no? sino que al mismo tiempo esos medios de producción son articulados para la atomización social ¿no? ahora hace poquitos días hace como tres días murió un teórico estadounidense ¿no? Frederick Jameson no sé si lo lo conocen eh Jameson tiene una una frase conocida ¿no? que es como es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo eh y si bien yo creo que en eso hay harto de verdad ¿no? la verdad es que al mismo tiempo hay harto de derrotismo ¿no? eh es decir nosotros si podemos cambiar si podemos cambiar el mundo en el que vivimos y de hecho el mundo en el que vivimos se está desmoronando el mundo en el que el mundo en el que en el que vivimos tenemos que cambiarlo sí o sí porque las futuras generaciones por lo demás lo único que ven en el horizonte es el fin del mundo ¿no? de modo que eh quizás una un ejemplo de una lucha concreta ¿no? es lo que eh los palestinos lanzaron en el 2005 ¿no? eh en 2005 en torno a las a las protestas sobre todo del Nuro del Apartheid ¿no? que se construye en Cisford año los palestinos articularon una una campaña que se llama la campaña por el boicot desinversión y sanciones contra el Estado de Israel eh pero lo interesante de esto es que lo hacen no apelando por ejemplo a los regímenes árabes ¿no? que dicho sea de paso digamos son digamos una una porquería digamos dentro de la de o sea están absolutamente digamos eh convertidos en estados vasallos de los intereses de Estados Unidos en la región ¿no? entonces los palestinos no apelan a a los países árabes que había sido la histórica el el histórico llamado de ¿no? eh tampoco lo hacen a los gobiernos del mundo ¿no? lo hacen a cada uno de ustedes es decir los palestinos hacen un llamado a todas las personas que consideran que un apartheid no puede existir en ninguna parte del mundo y que por tanto pueden actuar ¿eh? pueden actuar a través del boicot yo sé que es una cuestión difícil aquí no hay soluciones no hay soluciones así fáciles ¿no? esto esto no se da de un día para otro esto se da a través de un ejercicio ¿no? hay que hacer como una especie de gimnasia ¿no? un ejercicio que nos permita establecer sobre todo relaciones con los otros es necesario que establezcamos espacios en los que transformemos la manera en que transmitimos los afectos es necesario crear espacios en la en los que conversemos porque si hay algo que tiene el fascismo ¿no? en que no tiene conversación el fascismo no converse el fascismo golpea y también golpea con las palabras porque establece lo que yo decía hace un rato establece dicotomías absolutas pero la conversación es un fenómeno humano ¿no? que no tiene fin no tiene un lugar de llegada es el flujo natural de la naturaleza humana ¿no? el lenguaje y es ahí donde todas las diferencias se encuentran y se disuelven ¿no? por tanto una primera cuestión que que uno puede decir abiertamente ¿no? una forma radical de lucha hoy día en una sociedad que niega la posibilidad de la conversación es encontrarse entre dos encontrarse entre tres y pensar qué es lo que podemos hacer esa es una es una primera cuestión ¿no? lo segundo es también estar atento a lo que dicen los pueblos porque muchas veces le decimos a la comunidad cristiana a los mapuches a los palestinos ¿no? en Palestina ¿cómo tienen que resistir? ¿cuáles formas de lucha son las que están admitidas y cuáles no? ¿bajo ¿bajo qué criterios? porque generalmente los criterios de bajo criterios que han sido construidos en este mundo permeado por el racismo ¿no? entonces también hay que estar atentos eso significa además de conversar ser capaces de escuchar los palestinos llaman a una campaña por el golpe ¿no? los palestinos gritan por una campaña por el golpe y tenemos que escuchar a los palestinos pero también tenemos que escuchar a los sudaneses que están gritando ¿no? que están gritando porque se ponga fin al genocidio a los congoleses que están gritando porque se ponga fin al genocidio tenemos que tenemos que investigar no fabricar no fabricamos armas pero uno y tienen balas exacto entonces hay que hay que escuchar hay que conversar hay que leer porque si los aparatos tienen una cuestión muy perniciosa sobre nuestra cultura es que han reducido nuestra capacidad para leer ¿no? y leer significa aprender nuestra tradición significa aprender lo que todo todo lo que se ha pensado antes de nosotros si no nacimos no nacimos digamos el capitalismo muchas veces quiere asegurar que el individuo se basta por sí mismo pero en realidad de lo que se trata la resistencia de lo que se trata la resistencia es de reconocer que somos seres frágiles y que en realidad lo que necesitamos es de los otros entonces en ese sentido yo diría claro no tengo una solución no les puedo decir miren vayamos a marchar a la moneda a exigirle ahora ya que Boric deje de comprarle armas a Israel ¿no? tenemos que tenemos que crear sentido y esa cuestión yo creo que es súper importante tenemos que crear sentido un sentido no fascista ¿no? un sentido profundamente antirracista y me parece que es indisociable el antirracismo del anticapitalismo ¿no? creo que son principios que tenemos que tener claro y no tenemos que dejarnos engañar por el supuesto de que hoy día el clivaje de la izquierda y la derecha ha desaparecido ¿no? por el hecho de que hoy día ya no sirven digamos las retóricas de nuestros antepasados para explicar el mundo yo diría lo contrario precisamente hoy día tenemos que afirmar esas formas de imaginación radical que sí en algún momento fueron capaces de transformar el mundo y fueron capaces de crear revolución ¿no? porque la revolución es un proceso creativo es un proceso de imaginación y es un proceso donde no solo vivimos las penurias de enfrentarnos al poder sino también la alegría de poder estar aquí y eso es algo que no nos deben quitar ¿no? y desde ahí tenemos que construir transversalidad aquí no estamos haciendo estos son espacios somos pocos no importa pero son espacios son espacios que donde se produce una conversación donde se transmiten afectos y por tanto cada uno de nosotros se ve transformado por las palabras de los pocos eso es lo que nos queda es un poco esto tenemos que comentar el espíritu crítico tenemos que actuar y que esos espacios en este contexto de de sociedad que tiende a la idealización y a la discusión el 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 hacer esto es lo que tiene más futuro tenemos que quizás pensar que como lo vivieron en época del fascismo la lucha contra el fascismo y estamos en un contexto en donde los medios de comunicación ya no locales ya campañas globales tienden justamente a a normalizar discursos racistas en las sociedades y hoy estamos escuchando acá cosas que hace 10 15 años no serían admisibles por lo menos no osarían hacerlo hoy se está planteando cosas así hoy se cuestionan los derechos humanos este y sobre eso yo tenía un ratito que quería dar para el país porque justo escuché que el presidente decía que Chile era una continuidad política la que tenía Chile con respecto a la defensa de los derechos humanos yo creo que fue un contexto yo creo que en las cuestiones inmediatas todos sabemos que después del 2019 para acá está clarísimo este qué tipo de defensa de los derechos humanos se hace en el interior del país pero yo estaba viendo la otra vez mirando un poco en los convenios o tratados instrumentos del sistema interamericano que Chile ratificó y cada cuánto tiempo más o menos ratificaba si sale un convenio sale una convención hoy cada cuántos años en promedio después en promedio sobre lo hice un promedio sobre 22 23 instrumentos 27 instrumentos concretamente el promedio son 13 años la convención internacional contra la cultura se demoraron 26 años por eso simplificar el derecho cultural por eso este es el promedio porque hay unos que se demoraron dos años que generalmente son los que tienen que ver con respeto a discapacidad o cosas así pero que está bien que lo hagan ojalá todos se demoraran dos años que es lo que y lo que es increíble 13 por tres tomas de 13 años pero hay uno que no ha sido ratificado este en el perdón en el sistema universal se demoraban 10 años y hay uno que no ha sido ratificado de estos 27 ¿y cuál es el protocolo facultativo sobre el impacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales significativo ¿verdad? significativo o el que tiene que ver concretamente con las condiciones que son básicas para el ejercicio de los demás derechos porque sin esos derechos podemos hablar de derecho humano en astrato pero si no tenemos las condiciones económicas sociales y culturales para poder ejercerlo no se hace y luego creo que quería ver bueno con respeto al sistema interamericano que son los compromisos de esos es mucho peor ¿por qué? porque se demora 13 años y es lo que tenemos acá en la zona se demora un promedio de 13 años y esto lo dice sobre una base de 14 instrumentos pero no se ha ratificado la convención interamericana contra el racismo y la discriminación racial y formas conexas en el sistema interamericano ya que hablamos de racismo la convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia la convención contra el asilo diplomático la convención contra el asilo territorial y el protocolo adicional a la convención americana sobre derechos económicos sociales y culturales esto un poquito para que veamos en este contexto que justo incluso en el reconocimiento del Estado Internacional tenemos también se manifiesta cierto racismo porque justamente las convenciones que tienen que ver con el tema de la movilidad humana como este con respecto al asilo tampoco se han ratificado en el sistema interamericano era eso agradecer enormemente la participación de ustedes y la participación de los panelistas siempre es un placer encontrarse siempre es un placer tener la instancia de poder compartir y de poder coordinarse para cosas futuras estamos en una época en donde dar un paso cuesta enormemente y lo estamos viendo pero bueno pero creo que en este momento la testaridez la tosidez la firmeza de convicciones hizo que a veces no vemos nuestro representante que es lo que más necesitamos para seguir adelante muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a los compañeros que te vinieron el 5 de octubre a las 11 de la mañana parte la marcha por Palestina desde el campo ya y el el lunes el lunes a las 6 de la tarde la romería que hacemos la séptima romería que hacemos por Joana va a partir desde Londres 38 hacia la posta central a las 6 o a las 7 no a las 6 a las 6 o que era eso quiero también aprovechar el espacio para agradecer y avisarles en una compañía que hemos lanzado desde una organización amiga sobre el concern de mamá he tenido una entrevista con una doctora que es cirujana es mi ginecocetra y ella me me dijo que una de las de las nacionalidades que más mueren en el parto son las mujeres haitianas y generalmente antes del parto o durante el embarazo se les descubre algún tipo de cáncer ya sea de mamá o ser de cootellino por lo que empezamos por entrar en octubre firmemente con la campaña para el desquistaje en contra del cancer de mamá no es por haitianos no es por mujeres solamente sino que vengan a recibir informaciones tenemos médicos que estarán allí disponibles y va a contestar preguntas y estamos viendo establecer un acuerdo con algunos hospitales de la región para para facilitar atención para el desquistaje a las mujeres sobre todo y les dejamos muy invitadas yo les voy a decir la dimisión que es en la calle dieciocho en la calle dieciocho en el centro sí tengo el flyer yo se lo voy a mandar en la calle dieciocho ciento noventa en santiago región metropolitana el sábado veintiocho de este mes sí gracias gracias a todos gracias muchas gracias gracias Gracias.